estamos trabajando un crema malfil y lo que tiene mucho saltillo que es una losa más alta que la otra entonces aquí se ve aquí bastante alto entonces muchas áreas no sé si se ve muchas áreas donde tienen ese levantamiento entonces nosotros vamos a pasar la máquina grande y ya nosotros devastamos la sala cocina está la otra área del comedor entonces falta acá atrás pero tuve que está bastante alto el saltillo mira eso tiene saltillos altísima cosa fuera de lo normal es un trabajo que no es común pero nosotros decidimos hacerlo devastar el piso rellenar todos los huecos y venas y hacer un trabajo espectacular el cliente quiere instalar el rodapié entonces yo estoy haciendo las orillas hoy con los pasos 1 2 3 para que entonces puedan instalar el rodapié antes de que el piso esté terminado pulí las orillas con los tres pasos como van a poner los baseboards dije déjame hacer algo por lo menos tuve que como está un poquito más oscuro entonces aquí déjame ver si se ve el brillo por el ángulo yo creo que ahí se puede ver un poquito el brillo ya estoy lavando el piso para quitarle toda la suciedad de los poros para entonces aplicarle el akemi 105 el epoxi para rellenar todas las todas las grietas ahora lo que voy a hacer es todo lo que tiene cinta azul es porque tiene huecos grandes voy a rellenar los huecos grandes primero con la resina que es el bof knife grade que es color crema para rellenar todos los huecos esto es que está ahí eso es bastante grande entonces el akebox 1005 no lo va a rellenar el 1005 solamente va a rellenar las fisuras finas y los huecos finos pero este hueco que está aquí está grande eso se tengo que rellenar lo primero esta es la resina que voy a utilizar que es el bof knife grade que es color crema para rellenar todos los huecos ok eso en este piso lo que hicimos esto es un crema malfil marble entonces el piso tenía mucho saltillo una losa más alta que la otra entonces tuvimos que pasarle un metal 40 tuve que ya no tiene nada de saltillo mira cómo está completamente liso nada de saltillo en hacer eso eso abre todas las venas para reparar eso tiene que usar el producto de akemi que se llama 1005 akebox 1005 entonces muy importante un detalle muy importante cuando mezcle la parte b que es la pequeña tienes que mezclarlo por dos minutos yo voy a poner un reloj para saber que lo mezcle por dos minutos porque si no hace eso entonces el producto no seca correctamente entonces uno piensa que es un problema del producto pero no es problema del producto es que no se mezcló bien eso hazlo gracias bueno ya finalice y entonces ahora voy a esperar 24 horas antes de devastar el piso y pulirlo ya pasaron 24 más de 24 horas que aplicamos el producto el akebox 1005 y ahora vamos a pasar al piso con el próximo diamante para remover el exceso bueno me tuve que ir al mundo de concreto que es en las vegas no pude finalizar el trabajo tejer los muchachos trabajando y cuando regrese ya todo básicamente estaba listo pero tuve que el piso está completamente plano no tiene nada de saltillo las venas están rellenas todos los huecos están rellenos y el piso estaba bastante brilloso y de así nosotros le dimos diamante hasta 800 y después el polvo de pulir